Gracias Carmen, aquí estamos listos para conversar con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para tocar el tema del éxito financiero en este 2023. Don Danilo, feliz año, gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de éxito financiero, ¿a qué se refiere? Yo, muy buenas tardes, saludo cordial y desearle lo mejor a Osea, a su familia y a todos los que nos siguen. Bien, el éxito financiero es deseable, pero no todos sabemos, no todos entendemos qué significa. Básicamente, en la oficina lo que decimos es que el éxito financiero es cuando yo tengo claro mis objetivos de lo que quiero hacer con la plata, estoy consciente del plazo en el cual quiero llevar a cabo esos objetivos, y en tercer lugar, me defino un cierto plan para alcanzarlo, y ese plan puede ser sentarme con mi asesor en la cooperativa o en el banco y pedirle información, no es que yo tenga que saberlo todo. El éxito financiero no es que yo gane montones de plata o no tenga deudas o que tenga montones de ahorro en el banco, no, en realidad el éxito financiero es que yo logre comprender cómo los productos financieros que están disponibles en el mercado o en la comunidad los pueda utilizar en beneficio de mis objetivos, y puede ser que lo que yo tenga son medio millón de pesos, un montón, no muy grande, pero igual que valio sería si yo pegué el gordo y tengo 40 millones de pesos. El éxito financiero no se mide por la cantidad de dinero que tengamos, sino por la capacidad que tengamos de controlar las decisiones, y en función de nuestros objetivos, en vez de que las decisiones se toman solas, más allá de nuestros objetivos. El tema que hemos tocado muchas veces en esta sección, el ahorro está ligado a ese éxito financiero. Absolutamente, absolutamente. Si yo quiero comprar una casa dentro de dos, tres o cuatro años, hacer un ahorro para pedir menos financiamiento, ahí el ahorro aparece, para enfrentar crisis en la familia, una enfermedad, un examen inesperado, un examen médico, el ahorro puede resultar particularmente útil, tenerlo a mano para poderlos aprovechar de alguna oportunidad, de algún negocito que nos aparece. El ahorro es particularmente importante. Por supuesto que sí, el ahorro no es todo, pero el ahorro contribuye particularmente al éxito financiero, sin duda. Perfecto, muchas gracias a don Danilo Montero, que nos acompañó este miércoles en nuestra sección de Economía para tocar estos temas importantes que siempre atañen a los costarricenses y, por supuesto, a todos los que viven en esta parte del territorio nacional. Pausa comercial y ya retornamos con más.